Me da pena haber crecido Porque aún recuerdo que de niña Una voz muy dulce me hablaba Para que yo me quedara dormida Venía despacio a mi cama De a mi lado con la voz se sentaba Me arropaba y con todo su cariño Una lala me cantaba Pisa mía duerme tranquila Que tu mano está aquí contigo Yo te cuido no tengas miedo Que con mi amor estarás protegido Viviré de cerca tus sueños Fantasías de un mundo perdido Y mañana cuando despiertes No estará ya sola mi niña Tus manos me acariciaban Cuando creía que soñaba Yo me hacía la dormida Y sentía que su amor me abrazaba Recuerdo con melancolía Aquella hermosa canción de cuna Y quisiera volver a ser niña de nuevo Para oírla de su voz menuda Pisa mía duerme tranquila Que tu mano está aquí contigo Yo te cuido no tengas miedo Que con mi amor estarás protegido Viviré de cerca tus sueños Fantasías de un mundo perdido Y mañana cuando despiertes No estará ya sola mi niña Hija mía duerme tranquila Que tu mano está aquí contigo Yo te cuido no tengas miedo Yo te cuido no tengas miedo Que con mi amor estarás protegido Viviré de cerca tus sueños Fantasías de un mundo perdido Y mañana cuando despiertes No estarás ya sola mi niña 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 Gracias por ver el video